¿Cuándo dejarán de ser raras las enfermedades raras? Cada día más de 150.000 familias en Euskadi intentan encontrar respuestas a lo desconocido. Son más de 7.000 enfermedades las denominadas raras y otras tantas aún sin un diagnóstico. Son dolencias crónicas graves, muchas genéticas y con una elevada tasa de mortalidad. Sara tiene dos hijos de 3 y 5 años. Ambos padecen una enfermedad que todavía no tiene ni nombre, porque su caso es único. En un mes podemos llegar a tener de 3 a 4 consultas médicas, dos pruebas, son dos niños, entonces los dos hay veces que los puedo poner el mismo día, otras veces que no. Entonces, bueno, es un paivén de médicos, pruebas, intentamos hacer terapias, trabajar con ellos en casa, pero bueno, se cansan mucho, entonces al final es eso, intentar lo que ellos con la mente, pues jugando, pueden llegar a hacer. Llevan 3 años sin descanso, visitando escenas de especialistas. ¿Busca de alguien? Bueno, pues al final me llegaron a decir, hay niños, esto es lo que hay, entonces, pues bueno, ahí ya es la forma de ser de cada uno y yo no me quería conformar con eso. Entonces, pues sí, desgaste de todo, sobre todo psicológico. Este sábado se celebra su día mundial. Durante el fin de semana en Bilbao se darán cita a expertos y familias afectadas y un espacio para compartir viviendas. Lo peor es que de momento la medicina no tiene un abrupulo para poder orientarse en algunas enfermedades, como la de los hijos de Sara. La medicina no tiene un abrupulo para poder orientarse en algunas enfermedades, como la de los hijos de Sara. La medicina no tiene un abrupulo para poder orientarse en algunas enfermedades, como la de los hijos de Sara. de curación porque curación se radica en la enfermedad. Este año animan a los ciudadanos a pintarse una línea verde y colgar la foto en Twitter con el hashtag Adlas Visibles, porque algún día estas enfermedades dejarán de ser raras para poder simplemente luchar contra ellas.